¿Qué tal gente? Aquí DADTYRON en un nuevo vídeo. Como podéis ver, es un juego y es... Wherever the apocalypse is earth blood. Voy a empezar, voy a estar otra vez, no voy a empezar de nuevo, voy a seguir con la que he estado, porque este es un paseando por. Así que, bueno gente, espero que lo disfrutéis. Tengo el juego a máximo, a todo máximo. Reventar, a ver si explote. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da el jueguecito. Creo que estaréis escuchando una música, pero voy a bajarla un poquito, porque no sé si tendrá copyright o algo. Así que voy a bajarla un poquito. ¡Ay! Tengo el ratón en el otro lado. Bueno, pues aquí estamos. Este es mi personaje. Y estamos ahora en el desierto. Liberé a esta chica de aquí. Esta mujercita de aquí la liberé. Y aquí estamos. Este juego, pues, puedes transformarte al lobo. Pero mira la diferencia. Yo me transformo en un lobito de mierda y mira este lobo. Mira cómo molan estos lobos. Bueno. ¿Cómo era la visión esta de lobo? Vale, está. Vale, voy para acá, porque aquí hay algo que tengo mujer. Vamos para acá. Vamos a ver. Venimos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Un punto de espíritu, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Mejor voy así que voy un poquito más rápido. El cúrmio tiene la mano de todo lo que nos rodea. La lucha debe continuar. Este juego lo he visto yo. Hay mucha gente que no. Que se esperaba que esto fuera, yo que sé, un... Un God of War o algo así de putísima madre. Y no, por nada. Pero a mí me está encantando, sinceramente, el juego. Es... Es... Pero claro. Si ha salido... No me acuerdo cuándo ha salido, pero si ha salido hace poco... Puedo entender que a lo mejor no les mole mucho a la gente que sea tan simplón, podemos decir. Vale, aquí está el dios de ellos, ¿vale? Es distinto al dios que... Que adora a mi personaje, que es Gaia. Este es otro dios. Este es otro dios. Este es otro dios. Vamos a ver... Por aquí creo que había más... Pongo los espíritus esos, más bien. Porque me dan... Para poder subir de nivel. Voy subiendo... A ver... Los talones rojos nos protegieron desde el corm. Pero nos han abandonado. Estamos en peligro. Vamos a ver... Porque aquí... Aquí básicamente con las mierdas esas de puntos de espíritu... Puedo subir habilidades de aquí, básicamente. Y por eso estoy ahí cogiendo de todo un poco. Así que bueno, pues tengo por aquí lo que podéis ver. Ya tengo toda esa rama de arriba aniquilada. Piñito es mi lobo, tío, en comparación con ellos. Vamos a ver... Vale, ahí hay otro espíritu. Vamos para allá. Básicamente, en este juego... Eres un... Un hombre lobo. De un clan. De hombres lobo. Que protegen... La naturaleza, básicamente. Y tu diosa es Gaia. La diosa de la tierra. ¿Qué pasa? Que los humanos están construyendo... Arrancando árboles... Y todo eso. Y tú tienes que proteger y echar a los humanos. Pero ¿qué pasa? Que los humanos están... Como uniéndose con la oscuridad o algo así... El enemigo del mundo. Y tú tienes que luchar contra los humanos. Después los humanos se transforman como monstruos raros. Y... Tú tienes que luchar contra ellos. Destruirlos. Y ir avanzando. ¿Qué pasa? Que aquí... Tu personaje... Tiene una hija. Y... A la madre le pasan cosas. Básicamente. Ya lo veréis si jugáis a esto. Nada más empezar ya... Os muestran lo que le pasa a la madre. Así que básicamente... Vosotros pues... Os pasa algo... A tu personaje. Se le va un poco la olla. Se vuelve un poco loco. Sucumbia a la ira. Y... Se aísla. El mismo. Esto parece... Pasa todo en el primer capítulo. Nada más jugar. Pasa todo esto. Y pasan muchos años. Después vuelves. El plan ha cambiado. Tu hija ya es un poco más mayor. Ya es mayor básicamente. Y bueno. Está un poquito enfada contigo. Porque la gastes. Y bueno. Y de ahí vas avanzando. Hasta llegar a esta parte de aquí. Como habéis visto. Tengo ya un 70% de la historia de este juego hecha. Y tengo dos. Mira. Esto. Esto es lo que sube. Plantitas esas. Son lo que suben los puntos. Esto es... O para... Creo que de historia. Los puntos se desplazan. Y nuestra fuerza. Se regresa. Se regresa. Eso de ahí. Era lo que te subía. En los puntos esos. Y bueno. Básicamente es eso. Aquí bueno. Vas matando. Te puedes transformar en un hombre lobo. A dos patas. Vale. Nada por ahí. Nada por allá. Y bueno. Mi personaje ahora está... Mi lobo ahora está en rojo. Porque es una de las habilidades. A ver. Vale. Y bueno. Es eso. Al final. Pues. Aquí básicamente. En una parte. Secuestran a la hija del personaje. Y al final. Tú acabas llegando aquí con tu clan. Que pasa. Que ese es otro clan de lobos. Y no pueden haber dos clanes de lobos. En el mismo territorio. Así que básicamente es Adi. Me da las gracias por haberla salvado. Pero me ha dicho que. Dos clanes de lobos. No pueden estar en el mismo territorio. Si no habrá guerra. Así que. Me tengo que ir ahora. Corriendo. Para acá. Porque. Este clan. De aquí. No quiere a ningún humano. Y. El clan donde está. Mi personaje. Bueno. La hija de. De este. De este. El clan de este. Básicamente. Si que aceptan humanos. Porque hay humanos. Que se han unido a ellos. Para. Para luchar contra los otros humanos. Que destrozan todo. Y tal. Así que tengo que ir corriendo. Porque si no. Voy a vivir lío. Así que bueno. Voy a hacer modo. Lobito. Mira, mira. Creo que. Ahí hay otro lobo. Va. Ah. Si son lobos. Que están. Patrullando la zona. Mira, mira, mira. Mira, mira. Aquí lobos patrullando. Del clan de esta. Por aquí. Mira. Allí hay otro. Que todo lo que sea. Subir de. De puntitos. Me viene bien. Ay, ay. Uy, uy, uy. Estará gorda. Estará gorda. Un punto más. Esos de aquí eran. En acordito, eh. Esto tiene que ser algo. No. Un cementerio, bueno. No hay nada. No sé. Bueno, vamos para. Vamos para. Mejor así. Y bueno, es eso. El juego. El juego sinceramente. Al principio dices tú. Bueno, tal. No sé qué. Pero está bien. Tampoco no. No hace daño a nadie. Mira. Creo que estos son los lobos. Sí. No me disparan. Sí. Son ellos. Sí, son los compañeros. de los lobos. Y claro, estamos aquí con torretas y tal para defendernos de estos humanos que están ahí. Pero qué pasa, que esos lobos también no les mola que estemos por aquí. Pero bueno, vamos a avisarle que estos lobos no nos van a hacer nada. Exacto. También, como podéis ver, tenemos para curarnos. y para las armas para un una belleza que tenemos ahí en una pierna para una especie como de ataque sigiloso podemos decir y aquí está pues la mierda para la aquí podéis leerlo si queréis lo paráis y lo leéis yo como ya dije no voy a pararme a leer nada como es un paseando por vamos a ver estoy pegando vueltas por aquí por si acaso o a lo mejor hay algo vamos a hablar con esta mira esta es el compañero esto es el compañero vamos para acá esta es la la compañera luego pues está buena esta es la compañera ¿no? estás solo estoy desculpado Eva ya han ido a la Dona a la prisión desde que me llegué Ah, mierda, ¿sabes de dónde nos llevaron? Endrin's Nevada HQ, eso es lo que el líder de las Red Talons dice de todos modos. Las Red Talons? Esos malditos han estado atacando a mi gente desde que llegamos aquí. Están asegurados, no te atacarán de nuevo. Me liberé a su líder de Endrin. ¿Han capturado otro Garú? Estaban experimentando en ella antes de capturar Adana. Parece que mi hija hace un tema mejor de test. Esos malditos. Nos salvamos, te prometo. El líder de las Red Talons acertará a guardar sus bolsas hasta que lleguen a Adana. Pero ella no va a ayudar. Creo que ella está usando nosotros. Si tomamos los riesgos, ella recibe los beneficios. El líder de nos dejó solo. Yo lo tomo, pero... ¿Has visto la pared que protesta esos endrinos? Está rodeada por un minuto. Nadie de aquí puede traer a sus defensas. Solo tú. Solo yo. Necesito recordar que eres un Garú también. Claro, pero no soy un luchador. Mis habilidades están en datos. Lo que sea. Lo que sea. Escucha. Yo he estado trabajando en eso por un par de días. Pero creo que he descubierto cómo desactivar sus minas y obtenerlo en un E-Vac Duct. Sería demasiado pequeño para un humano, por supuesto. Pero un wolf podría pasar. ¿Puedes ir al otro lado y cuidar sus puestos? Lleguen con los hombres guardando los terminales en cada puestos y me conecten. Una vez que esté en su redacción, te puedo aclarar un camino a través de la zona de mantenimiento. Es el camino más rápido para entrar en HQ. Ven a ver a Declan. Te dirá cómo llegar a pasar el minuto. Bueno, pues nada, aquí estamos. Y otro puntito. Dos puntitos. Vamos a hacer esto. Y casi tres. Bueno, vámonos. Antes de nada voy a mirar. Misiones. Solamente una. La historia. Ok, bueno. A ver, tú. A ver. Creo que era este el amigo. Ava me dijo acerca de Adana. Creo que este era el amigo. Lo siento, Cajal. Vamos a volver. Gracias por tu ayuda en la prisión. Te tomaste grandes riesgos por mí. Puedes agradecerme cuando tuvimos tu hija de vuelta. Pero... Este es el amigo. Mi forma favorita de ser agradecido es el dinero duro y duro. Lleguen menos que el dinero. ¿Cómo conseguiste salir de la prisión? Muy simple. Ava enviaste a Viridian State un transferrador para mí. Completado con una cadena de aprobación. Durante el transferro, Lambda Mankind atacó mi convoy. Y el resto es historia. Lo siento. Realmente intenté. Pero... Estoy solo bostando tus bolsas, hombre. Estabas ahí para salvar a tu hija. Lo entiendo. Además, al final del día, estoy fuera de la prisión. Te encuentro luego. Te encuentro luego. Te encuentro luego. El siguiente gran empujo de marketing es... Hacer el desierto verde de nuevo. Y por eso elegieron este lugar para su H.Q. Hacer el desierto... ¿Qué diablos? ¿No saben lo que es un desierto? Quiero decir, sé que solo están aquí para el agua, pero... No sé si tenía que hablar con alguien. A ver, espérate. Reunete con The Clan. Vale, The Clan estará aquí fuera. Vale, está en el otro lado. Vámonos. Hey, estás aquí. Seguíme. He oído que llevaron a su hija a su H.Q. No lo puedo ni imaginar. Solo tenemos que volver a la vuelta. Dime sobre los puestos. Hay cuatro sitios de entrada dentro del perimetro. Para llegar a ellos, usen la caja de evacuación. ¿Y el minuto? Debería que se vea un gran marcante en una roca. De esa marcante, debole hacia la pared. Una vez que se ha llegado, estén cerca. Seguí a la pared hasta el duque. De ahí, todo está a ti. Saiga la pared. Buena suerte. Bienvenida. Vale, datos guardados. Voy a hacer una cosita. A ver, dejamos aquí. A ver, dejamos aquí. Vale, datos guardados. Vamos para acá. Lo que no sé. Vale, ¿y cómo entro ahí? Ah, vale. Vale, seguramente me ha dicho cómo entrar, pero como no le he prestado mucha atención... Vale, hay como marcas de corte, ahí. ¿Ahí hay una marca? ¿Puede ser? Vale, creo que te voy a tener que irme para acá y seguir el caminito. Porque habrá una zona en la que esté... Mira, sí. Aquí está. Rota. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? La verdad. Voy a meter una... Una explosión. Voy a meter una explosión. Y me va a meter un susto. Me voy a cagar. Pata para abajo. Joder, tío. Vale, vale. 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 Vale, eso es por ahí. Creo que no pueden salir. A ver, voy a mirar. Creo que no pueden salir. No, porque si no habría un botón ahí para... Puedan salir, vale. Vale. Hay uno ahí, otra ahí. Vale. Ese de ahí se puede matar sigilosamente. Ese de ahí, vale. Ahí para romper eso, para que no vengan refuerzos. Pero claro, si petan la alarma, directamente van a venir. Sí o sí. Vale. Vale. Yo creo que sería lo más lógico. Sería tiqui 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 tiqui. Tiqui tiqui. Vale. Venían para acá. Lo metemos aquí. No, salimos por aquí. Vale. No nos ve nadie, por ahora. Aquí hay como una especie de escudo protector, que no nos hace nada. Vale. Vale, aquí tendríamos que ir para allá, pero me gustaría... Me gustaría parar eso. Vale. Puede ser que ir por ahí... Claro, pero tendría que matar a ese. Y creo que ese no lo puedo matar, a no sé qué sea, con un disparo. Ahí se me enfurecerse es que te transformas en un lobo grande. Claro, es que la putada ahora es esa. La putada es esa. Vale, ahí podría matar a ese. Pero claro... Es que no me acuerdo si le puedo matar a ese de un disparo de una ballesta. Y encima el otro está allí, tío. Creo que allí no llego. No. Claro, es que está a ese. Ese nunca mira... Ese siempre mira para el frente, ese se mueve. Y claro, si yo mato a ese, podría a lo mejor ese mirarme. Vale. Voy a intentar a ver si ese se va a parar. Ya meto un tiro a ese y miro qué pasa. Y si se enfurecen, pues ya... Mato a todo y yo lo tomo por culo. Es que claro, aquí tienes que mirar mucho el esto, eh. El esto de sigilo, tío. Demasiado. Y encima el esto de sigilo no está muy bien implementado. No está muy bien implementado. Porque, por ejemplo... Si te metes en una de esas casas... En una de esas... Por ejemplo, si yo me meto por la puerta esa de ahí... No pueden entrar. Vale, vale, vale. Lo he conseguido, lo he conseguido. Lo he matado. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Bien, 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 bien. Vale, vale. Bien, bien, bien. Ok. No, no me has podido ver. No me has podido ver. Vale, ahí la he cagado. Ahí la he cagado. Ahí la he cagado. Vale. Ahí la he cagado un poco. Vale, me queda así. Espero que se dé la vuelta y le meto un tiro. Mira, mira el arma cómo va. Vale. Bien, bien, bien. Niquelado. Niqueladito. De panita. Es que, por ejemplo... Si yo me meto en esta casita de aquí... Ahí. Me meto por la puerta cierre. Y yo mato a gente ahí. Y me meto ahí. No pueden entrar a esta casa. Es como si fuera una zona segura. Es un poco una gilipollez, pero bueno. Vale. Por ejemplo, me meto aquí. Mira, ya voy. No voy ni agachado. Es que no le hace falta. No le hace ni puta falta. ¿Por qué? Porque se supone que esto es una zona segura. En la que no entra nadie aquí. Que también es un poco una gilipollez, pero... Mira ya. Vamos a ver. Sí, quiero mirar una cosita. A ver. Quiero mirar a ver si... Ahí. Uy. Vale. Esto es para... Voy a ver un chupito. Y me cojo este chupito. Miren que lado. Vale. Uno sería por ahí. Vale. Esto es lo del mal. Mira ahí cómo sale la cosa. Está negra. Mira todo esto negro ahí. Vale. Está uno ahí. Otra ahí. Vamos a ir aquí mismo. Aquí se va a liar. Vamos a ir aquí. Por aquí. Vamos a ver. La pena es que... Mira, mira, mira. Ahora mismo estoy aquí. Mira. No me deja levantarme. Para matar a ese. No me deja aquí. Es decir, me tengo que meter aquí. Y aquí automáticamente matarlo. ¿Pero qué pasa? Es que está petadísimo. Y ellos ven los cuerpos. ¿Y qué pasa? Que si ven un cuerpo. Esto automáticamente se cierra. Y te quedas ahí encerrado. Y eso un poquito por culero. Puedes entrar a saco. Ya que hay que transformarte. Y reventarlos. Porque los puedes reventar. Pero también puedes hacerlo... Pues... Aquí. A... A no saco. Podemos decirlo. Podría lo mejor matar a ese. No. No, no me ha visto. No me ha visto. Mierda. Mira, y aquí ya me han pillado. Vale, vale. No me han pillado. No me han pillado. Vale. No me han pillado. No me han pillado. No me han pillado. ¿No ves? ¿No ves? ¿Habéis visto? No me han pillado. Ahora me he salido. Y mira, mira. Incluso me pongo aquí. Mira. ¿No ves? Me pongo aquí y no me ve. Ese se ha quedado buqueado. Porque he hecho la animación. Muy pronto. Y... Y no han podido hacer nada. Pero ¿habéis visto? Mira. Ahora yo entro aquí. Y me... Me detectan. Me salgo. Ya no me detectan. Mira. O sea, aquí. Tan tranquilo. Son dos. Ah, vale. Ya no tengo. Ya no tengo arma. Y ahora yo podría hacer así. ¿Lo ves? Pum. Pum. Mira. ¿Ves esto? Eso es lo malo que tiene. Que estas cosas con... Y el buque este que se ha quedado el pavo aquí levitando. Y lo he matado y está aquí vivo. Es que intento que se acerquen aquí donde estoy yo. Así los mato los dos rápido. O que se acerque uno. Lo reviento. Lo abato rápido. Vale. Tres. Dos. Uno. Vale, vale, vale. No, 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 no. Lo he matado rápido, ¿no? Vamos. Vale. Vale, los he matado rápido. Pero también hay que tener cuidado con eso de ahí. A ver, tengo que mirar a ver si había uno también por aquí. Sí, por ahí. Vente para acá que no quiero que me den un sustito. Ese da igual porque este está bugado. ¿Lo ves? Mira que no le puedo hacer nada. Se ha quedado hoy bugado. Y es eso que tiene fallos. Y dice esto. Pero bueno, tampoco es un fallo muy grande, la verdad. Vale, aquí me podría meter. Pero quiero mirar a ver si... Esto para leer lo voy a poner. Lo voy a leer, pero... Lo paráis y lo leéis. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estos son míos? Ah, sí, son míos. Son compañeros. Oh, nada. Nice. Son compañeros. Vamos a ver. Vale. Voy a quitar esto porque tampoco quiero que me vengan ahora. Aunque sean compañeros y tal. Cuando estemos así bien seguros. Y aquí, ¿qué es? Ah, mira tu perro. Algo por aquí, loco. Vale, espérate, espérate. Vale, por ahí veo algo. Y aquí también veo. Aquí también veo cositas. Ahí, ahí, ahí. Un papi. Vale. Aquí tenéis que explorar todo. Pero bastante. Porque te puedes dejar muchas cosas. Aquí hay un ascensor para ir a... No sé en qué parte. Pero claro, tengo que ir... Ahí, ahí. A ver, ¿este ascensor? ¿Dónde va lo que tengo ahora? Curiosidad. ¿A dónde va? Porque es que tengo que ir a los otros dos lados. Pero no... Puto mal. Qué susto me has metido. Vale, estos son... Los amigos. Vale, ok, ok. Vale, vale. Aquí es que te quedas tú. ¿Y para qué sirve esto? Para nada, supongo. No, no sirve para mucho, sinceramente. Ok. Ahora solamente subes a esa parte. Con menos de mierda. Vale. Y esto se ha quedado como nuestro. Vale, ok. Cerramos esto para que nadie se dé cuenta. Vale, vamos para acá. Metemos por aquí, como no lo sabíais antes. Ok. Vosotros no sabéis nada. No sabéis nada. Vale, ahí hay como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Espero que se abran estas puertas para ahí. ¿Para ahí? Paráis y lo leís. Paso, lo siento, pero hay ganas. Vale, sin conexión, así. Mejor. Ok. Vale, tenemos las ametradoras bajadas. Muy bien, eso me gusta. Vale, ahí hay otra zona. Vale, claro, creo que son dos fases. Ah, perro. Son como dos fases. Vale, este es el ascensor para bajar. Vamos a quitar esto. Bueno, ok. Vamos ahí, tranquilo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y quitaré. Vale. Vale. Ahí hay otro. Y ahí hay otro. Nice. ¿Qué pasa? Que no tengo... No tengo la mierda esa. Lo que no sé es si las flechas... No sé si las flechas al darle al barril ese, explotan al barril ese de fuego. Eso es lo malo, que no tengo ni idea. Pero bueno, para enseñaros, disfrutar. Aquí estamos. Para que disfrutéis. Y ahora van a llegar... Mira. Uy, mira. Aquí ya se han transformado... Monstruos. Ahora llegan ande aquí. Y del otro lado. Y de arriba. Aunque de arriba no tendrían que llegar. Porque se supone... Que lo he... Que he cerrado la mierda esa para que no llegan. Pero bueno. Aquí lo he destrozado. No tendrían que salir. Eso es otro fallo. Tengo el frenesis, pero el frenesis no. Lo utilizo yo casi siempre el frenesis para... Para otro tipo de enemigos. Uy, me están matando. A ver, era este. No, se baja. Era este. Bueno, se lo voy a utilizar. Prenesis. La ira. ¿Veis como hay unas mierdas jodiendo a mi... A mi esto, a mi lobo? Y eso es la locura. Y te puedes transformar en un monstruo, básicamente. Y creo que no sé. Sucumbes al... Al dios este... Enemigo. Es lo que ha pasado con los humanos. Que han sucumbido... Al... Al dios ese. Es lo que no hace lonte. Lo que no hace lonte. Ya. El baboso. Lo voy a poner a cuatro patas para ir un poco más rápido. No, no. Un poco. Ya. Este quita mucho, eh. No. 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 La puta. Ahí. Le he rajado el puño. Y bueno, cuando ya habéis acabado, pues... Volvéis a... A vuestra etapa normal, básicamente. ¿Puedo romperlo? No, y aquí ya no pude romperlo. Porque como ya... Os han, entre comillas, visto, pues ya no podéis romperlo. No. Básicamente, este es el juego. Yo porque estoy en una parte ya bastante avanzada de... De este juego, porque... Lo... Lo pillé y... Menudo la... La esto que... Que le metí, la caña que le metí. Le metí una caña, pero increíble. Vale. Nos metemos otra birrita. Tiki, tiki. Para adentro. Fuck it up now. Vale. Y este tiene... Uh, tiene esto dentro. Bien. Vale. Pues no. Bueno. Una cosa menos. No. Joder. Me he pilimplado dos en vez de coger esto. Puta madre. Bueno, y aquí otra vez. De esto para leer. Lo paráis y lo leéis. Y bueno, este es el juego. Ya me diréis en comentarios qué os parece. Ya me diréis en comentarios qué os parece. Ya me meto aquí y como se nos... Y como se nos hubiera pasado. Ah, mira. Me voy a quedar aquí. Mira, mira, mira. ¿Ha visto? Mira, mira. Sí, aquí. Ey, ey. ¿No ves? No, no pasa nada. ¿No ves? Pumba. Puedo estar así todo el rato hasta matarlos a todos. Y eso es un fallo. Eso es un fallo. Porque si me dijeron que está mejor la puerta, porque si me dijeron que está a lo mejor la puerta, pero que tú algas así. Tú, tú, pumba. A ver si me da tiempo. No, no me da tiempo. Me la han cerrado. Ah, me la han puto cerrado. Pero si vas rápido. Pero si vas rápido y no hay nadie a tu lado, te lo haces enseguidita. Pero bueno, aquí me han pillado, así que voy a la emponada. Ahí, le tiro a la bombita. Ah, estos, los cabrones estos me están tirando balas de plata, así que... ¡Hostia! Los robots que explotan. Y ahora van a salir por todos lados, porque eso es una cosa mala también. Que si rompes uno, no te tendrían que salir, tío, enemigos. Por el que has roto. Porque yo he roto el de aquí al lado y me sale. No entiendo por qué. Ah, me sale con menos vida. No tiene sentido. Vale, con función. Y estos son demasiado fuertes, tío. No sé, les tendrían que quitar un poquito el dopamiento. Vamos allá. Venga. No sé si al final esto será peligroso utilizarlo tanto tiempo, esto de aquí. Vale. Uy, estos hay que correr que estos tiran como espinas. No me jodas que me han salido otros más. vale, otro spinete vale, ya estamos niqueladitos vale, pues nada de panita abrimos esto para que empiezan a entrar los que quieran y abrimos esto para que empiezan a entrar los que quieran y bueno, básicamente es eso bueno gente, nos vemos mira, no, no mejor, voy a poner a 45 voy a esperar un poquito más y hacemos a 45 y ale ahí hay otro y siempre pillar esas mierdas porque subes bastantes puntos pillando un montón de estas mierdas subes mucho así que aconsejable pillarlo y ya si vosotros sois mejores en el en el sigilo pues intentarlo pero es complicado porque muchas veces matas a uno por ejemplo la transición por ejemplo aquí hay un enemigo este de aquí yo voy, lo mato pum me vengo aquí me escondo y estoy por aquí ven el cuerpo y se están paseando ¿qué pasa? que puede pasar uno aquí quedarse aquí y ya hay otro aquí pero no te lo detecta bien porque tienes que estar siempre así mirando así para este lado a ver si detectas a uno y puede ser que tú te vayas para allá y ya no haya nada pero entre que tú le das ahí y sales ya hay uno aquí te detecta y antes de que tú te vuelvas a meter ya te ha detectado y ya no te puedes meter se cierra esto bueno, no debería ser así pero bueno porque si esto está abierto y tú has por ejemplo bloqueado cosas de ahí y de ahí no te lo tendría que detectar pero bueno pero bueno pero bueno ok vale, vamos a ver no sé, voy a abrir esto voy a abrirlo todo ya que estamos a ver si creo que solamente me queda uno ya ¿no? sí, creo que solamente me queda uno porque este ya lo he hecho vale tendría que subir por aquí a lo mejor no son tres vale, son tres son tres sí, me queda uno ya sería este creo sí, vale uy, este va a ser complicado este va a ser complicado mira, ahora mismo me tendrían que ver ahora mismo me tendría que ver cualquiera que se gire por el mínimo que sea me tendría que ver pero bueno eso ya lo descubriréis vosotros cuando juguéis a este juego os lo recomiendo wefere wolf de apocalipsis art así que gente como siempre digo se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo chao aparecerá bardo tembrique por un lado le dais a like os suscribís y compartís este vídeo con vuestros familiares amigos vecinos con todo el mundo chao chico ¡Suscríbete al canal!